Hace un momento me han llamado del hospital. No sabía nada. Veamos quién ha sido. Han llamado desde una habitación. Eso va a ser más difícil. Doctora Ilul, ¿la ha llamado por teléfono un hombre? Sí, ¿por qué? Seguro que ha sido Serdar. Estuvo preguntando por usted. ¿Ha sido Serdar? El tipo que disparó al doctor Sianur quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Yo tampoco lo entiendo. ¿Qué quiere decirme? No tengo ni idea. Todavía no ha prestado declaración a la policía, pero quiere hablar contigo. Me ha parecido un poco extraño. Vale, gracias. ¿Puedo pasar? ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar con él ahora mismo. Acabamos de perderle. ¿Qué? ¡Eh, eh! No tenía pulso cuando llegamos. No pudimos hacer nada. Nada, eso es una tontería. ¿Cómo que una tontería? Le hemos perdido, ¿no me oyes? Acabo de hablar con él por teléfono. Ese hombre me acaba de llamar por teléfono. Tranquila. Señora, ¿algún problema? No es nada. Cálmate. Ha pasado por una operación arriesgada, ya lo sabes. ¿Qué relación teníais los dos? Él también dijo que quería hablar contigo. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué dices, Ilul? ¿Tienes algo que ver con este hombre? ¿Puedes tranquilizarte? Lo siento, pero no puedo. Este hombre tenía algo muy importante que decirme. No voy a dejarlo pasar. Muy bien. Pero primero entra en razón. Este hombre iba a contarme algo bastante importante. Y por eso le han matado. No lo entiendes. ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? Ven conmigo. No lo entiendes. No aguanto más esta situación. Relájate un poco. No entiendo nada. ¿Qué pasa? Mi abuela murió durante una operación. El médico era el miserable de Sinan Tunch. Lo siento mucho. Estoy segura de que algo pasó durante la operación. Me he pasado años intentando averiguar qué pasó. Me hice médico por ese motivo. Hice todo lo que pude. Y encontré los informes de su operación. Todo parecía normal. Hasta que me llamó el hombre. Él quería contarme algo. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue él el que cambió el informe de la operación de mi abuela? ¿Qué? Espera un momento. ¿Qué dices? Que él lo hizo para encubrir el crimen que cometió Sinan. Hey, Lul. Es una acusación muy grave. ¿Estás segura de eso? No es una acusación. Es la verdad. El hombre dijo que no estaba solo. Que todos lo sabían. Llevo años intentando descubrir qué pasó. Voy a demostrar que ese impostor de Sinan es culpable. Lo haré tarde o temprano. Y ahora dime, ¿es normal que el hombre se muera justo después de todo lo que me ha dicho por teléfono? ¿Te parece algo normal? Eso pensaba yo. Ahora voy a ir a preguntar a Sinan qué pasó. Hey, Lul. No, 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 no. ¿Qué sucede? Hey, Lul, ¿verdad? Iba a preguntarle algo, pero no es el mejor momento. Espera. ¿Qué pasa? El hombre que le disparó al doctor Sianur acaba de morir. ¿Qué? ¿Ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se sorprende tanto? ¿Se interesa igual por los demás? Me intereso por todos los pacientes. Pero dime qué tiene que ver esto conmigo. ¿Por qué se ha sorprendido tanto con la noticia? Está en un hospital. Está en un hospital. La gente muere. No creo que le haya pillado por sorpresa, ¿verdad? Y menos a usted. No sé qué quieres decir. Tranquilo, ya lo entenderá. ¿Qué pasa? Nos vemos. Gracias por ver el video.